La organización de unas votaciones, un domingo de resurrección, no es el escenario ideal. Tampoco lo es gestionar un proceso en donde los temas de religión y política han estado tan presentes y tan entremezclados. Hemos tenido que recordar que la Constitución misma y el Código Electoral, desde luego, en desarrollo de la norma constitucional, prohíben utilizar elementos religiosos como herramienta al servicio del proselitismo político. Sobrado añadió que el voto debe ser fruto de una libre decisión ciudadana y no de indebidas influencias, ni de líderes religiosos ni de seglares invocando la religión para mover el comportamiento político de los costarricenses. El jerarca del órgano electoral añadió que les preocupa ese fenómeno y alegó que este fue desencadenado por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en su criterio se focalizó la campaña en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y la agenda LGBTI. Hemos llamado a los costarricenses a manejar con respeto y tolerancia las opiniones de los demás. Lo cierto es que esta es una competencia política y no es una lucha fraticida entre hermanos costarricenses. Lo cierto es que al fin y al cabo el que obtenga más votos el domingo primero va a ser el presidente y va a ser el presidente de todos. Sobrado recordó que quien gane el primero de abril será el presidente de todos los costarricenses y que al equipo del ganador le tocará generar consensos para abordar los desafíos del país centroamericano. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica llamó la atención en la sentencia de un recurso de amparo electoral a los líderes religiosos de la Conferencia Episcopal y de la Federación Alianza Evangélica Costarricense sobre la importancia de no indicarle al ciudadano costarricense a partir de elementos religiosos cómo debe votar. Recordemos que este domingo primero de abril más de tres millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Costa Rica entre Fabrizio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana.